Si no puedes decir sí, ¿quién puede decidir? Sin rodeos dices simplemente soy así Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí No simules ser sin... No, 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 no No, 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 no Sin rodeos dices, simplemente soy así Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí No simules ser sincero, reconoce solo Di que sí, no puedes decir sí, siquiera di que no Si nos dices no conoceremos que es que no Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí No simules ser sincero, reconoce di no sea que sí, que no, que frenes sí Si no puedes decidir, si dices no o sí Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí No simules ser sincero, reconoce di no sea que no ¿Qué te pasa? re ¡Suscríbete! 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 ¡Mm... ¡Mamá! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!